¿Quién es Elías Pichirilo? La modelo y conductora Jessica Sirio pudo rehacer su vida amorosa tras el yate gay y todo el lío que se armó con su ex, Martín Izaurralde. Se volvió a casar y sueña con ser feliz para siempre. Sensaciones, emoción, ansiedad, nervios y frío. Todas las semanas, frío. ¿Por qué los nervios? Es un momento muy emocionante y único para mí. Pero ¿con quién se casó realmente Jessica Sirio? ¿Quién es Elías Pichirilo? ¿Qué hace él? ¿A qué se dedica él? ¿Cómo creció tan rápido económicamente? Son todas las notas que están saliendo ahora. Por eso decías lo de Farina Pikes. No, claro, viste. Están todos ahí preguntándose qué es lo que pasa. Están todos ahí preguntándose lo que pasa. Es una persona que está bastante ocupada, tiene muchas cosas, viajes por delante. Entonces todavía no pudimos acomodar fechas ni del civil ni de la boda. De consulto, surgió un video de él que salió como troneando un bolso. Elías, ¿qué pasa, b***o? ¡Más tranquilo por acá, loco! Elías. Elías. ¡Adiós! Te estamos viendo, Elías, ¿qué pasa, b***o? Elías, ¿qué pasa? No seas b***o, Elías. Lo sirvo para que no tengas problemas, b***o, que no le haces nada. No le hagas nada. ¡Ey, por favor! ¡Ey, por favor, b***o! ¡Ey, por favor, b***o! Él es empresario. Tengo dos versiones. Por un lado que es empresario inmobiliario. Sí. Y por otro lado que sería el director de un banco y de una tarjeta. Él efectivamente tuvo negocios inmobiliarios, sí. Con la zona de Vicente López. Cuentan los que saben que Elías viene de un origen humilde. Vivió en una casilla de madera en Florencio Varela junto a su madre y sus hermanos. Fue su madre quien logró hacerlo ingresar a un call center donde trabajó hasta 2010 y allí conoció a su novia Pamela, a quien le habría quedado debiendo dinero. Luego de unos años, llegó a un arreglo económico con la empresa y renunció para dedicarse a otros negocios. Fue así que de un día para el otro, Pichirilo pasó de 0 a 100 en nada. Viajes a Miami, piso en Avenida Libertador y una vida repleta de lujos. Este yate, que dicen que fue invitada física de la mano de Elías, cuesta el alquiler por una semana 1.300.000 euros. ¿Quién decide sobre mi vida más que yo? Y sobre mi felicidad, ¿no? Sobre todo. ¿Qué? ¡Un millón y medio! ¡Qué locura! Dios, Dios. Chicos, el lujo es vulgaridad. Tanta plata. Una semana un palo y medio verde. Pero era una casilla de madera que empezó el chico. Pero tenía, era un genio entonces. Mucho lujo. Mucho lujo. Era el hipuerto. Pero la pregunta es, ¿cómo se pasa de ser un operador, un vendedor de departamento inmobiliario a tener semejante cantidad de plata y lujo? ¿Trabajando? No, mentira, trabajando no. No, yo trabajando no tengo todo eso. Primero el concepto y después era agente de RIMAX y después parece que hizo su propia inmobiliaria y después ahora se lo ve con un banco. ¿Y a qué se dedica? Está con un banco y una tarjeta de crédito. ¿Cuál sería la red? Yo te pregunto, ¿a qué se dedica Elías Pichirilo? A bienes raíces. Bueno, negocios inmobiliarios tiene. Es dueño de su empleo formal y me lo ha dicho gente cercana a él. Es dueño de un banco barra tarjeta de crédito de estas bien populares que se llama su crédito. Radicada en Tucumán. Que opera en el norte argentino. Radicada en Tucumán concretamente y atiende a distintas provincias del norte. Y que en breve, quizá por eso se casa ahora y quiere salir en los medios, porque en breve va a desembarcar en Capital Federal. Yo tengo la misma información que Diego. Esto es prensa. Me parece terrible decir que... Yo nunca vi una pareja que se casa en junio, perdóname. Yo lo que digo es una cosa. No hay otra manera... Vos te casás con Jessica Sirio. No hay otra manera que no haya prensa. Y sí. Te estás casando con una de las figuras, una de las chicas de etapa histórica. A ver, el único... Pero lo que estás diciendo básicamente es que se casó para dar visibilidad y para dar a conocer que la tarjeta próximamente va a estar en Capital. Ella y él. Cada uno, para mí, es mi lectura y es una opinión lo que estoy dando. Es un negocio. No es información. Jessica es socia de la tarjeta. Es negocio para ambos. Yo hablé con Jessica Sirio. A mí lo que me dicen... No sé si es la misma fuente que la tuya, Diego. Lo que me dicen es que hubo mucha operación en competencia de los rubros que él abordó y que entonces muchas veces le exacerbaron las cifras. Pero, y agregan que el video ese que vimos, violento, hay un pedido de disculpas con grabación de por medio, un video que se puede ver donde... ¿Por qué no lo pasan, no? Yo le hice a la fuente tuya que debe ser la mía. Claro, dame ese video donde le piden disculpas por haber fraguado eso con una vecina que es la que graba y ellos dos tironeando por un tema de un departamento donde se había dado una seña y la persona que fue a reclamarla vio un bolsón y se lo malo dio. El vendedor y el comprador arrepentido. El tironeo, sí, sí, sí. Porque uno puede fraguar una escena que es una escena teatralizada. Ahora, hubo un tironeo que no se sabe por qué, de qué, quién reclamaba qué y si esa plata estaba blanqueada o estaba... Bueno, hay dos versiones. Hay dos versiones respecto a eso. Primero, decir que en la justicia no hay nada ni a favor ni en contra de Pichirilo respecto al episodio del video ese que estamos viendo en imágenes. La primera versión que circuló, que es de una supuesta clientela de esta inmobiliaria, la voy a nombrar porque, bueno, la conocen todos, es RIMAX, donde él habría trabajado. La primera versión es que, bueno, lo habría estafado, que habría vendido departamentos por duplicado, le vendió el mismo departamento a dos personas y que esa es la reacción de uno de estos compradores estafados, entre comillas. Esa es una versión. En la justicia no hay nada, solo versiones. La otra versión, que es la de Pichirilo, dice, no, es un comprador que me dejó una seña, se arrepintió de comprar el departamento y me la quiso pedir de vuelta. Y si vos da la seña, ya está. Digamos, ya asumiste un compromiso de compra. Yo hablé con Jessica Sirio y a mí lo que me contó Jessica con respecto a este video es que quien estaba filmando esta situación es justamente una amiga de Pichirilo porque quería dejar en claro lo que estaba sucediendo. O sea, la persona que filma es a favor de Lías. Porque quería dejar en video la situación que Lías estaba viviendo con respecto a la otra persona. Y lo filtra. No, pero la amiga le dice, tranquilo, no le hagas nada, ¿qué te pasa? Yo te digo la versión de una de las fuentes, yo hablé con Jessica. A mí me da un video violento de una persona que es estafada y que está pidiendo un bolso con dinero. Todo, digamos, esta historia llena de lujos, de glamour, de yates, de viajes, de conflicto, hoy por hoy nos lleva a un casamiento. Claro. Un casamiento con 60 invitados. Es el primero íntimo. El próximo va a ser en diciembre y sería con 200. Porque además hay que decir algo, Jessica quedó con muy buena relación con muchos productores de La Peña de Morphy. A los que quiere invitar, pero dijo, esto es algo más íntimo, familiar, solo Marley vino con invitado. Y otro agregado, luna de miel, muy cortita, un par de días, en Catarata de la Iguazú. Que parece que ahí se conocieron. Porque ahí se conocieron, claro. Ahí se conocieron. Pero, este digo... ¿Con autorización? Jessica, ¿puede salir del país? ¿O por qué lo hacen en Catarata? Claro. La Catarata de la Iguazú. 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 Está imputada por la investigación que está llevando adelante. Entonces nos preguntamos si puede salir del país y si el poder salir a Catarata por estos pocos días que está siendo de luna de miel, quizás necesita presentar un escrito pidiendo autorización para salir tales días, volviendo tal día al país nuevamente. Sí, por el avance de la investigación creo que no. No hay riesgo de fuga. No. Entiendo que no hay riesgo de que entorpezca la causa. Y el principal blanco de la justicia, lógicamente, es Martín Inzo Orralde. Hubo avances en la causa. De hecho, la justicia puso el ojo en la casa de San Vicente, que es donde llegaron a convivir, ¿no, Jessica Sirio, hasta el momento de su preparación? Ella sigue imputada. Sí, sí, sigue imputada. Tanto ella como Sofía Klein, que sigue imputada por lavado de dinero y no sé cuál es la otra causa. A ver, acá tenemos un comparativo que hizo la producción del millonario casamiento de Jessica Sirio y Martín Inzo Orralde en el año 2014. Otro valor del dólar, otra situación del país. Y el millonario casamiento de Jessica Sirio y Elías Pichirilo en el 2000, es decir, 10 años después. Tenemos más Último Momento. ¡Qué locura! Hagamos un programa de Último Momento. ¿Qué pasó? Son 16.51. Vamos al aire hasta las 18. A ver, para, 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 para. Ay, sí, mirá, mira. Disculpá, me quiero a ver el último. Vamos a producir en vivo nosotros, porque imagino que vos habrás hablado con él como hablé yo. Mejor me voy. Léelo vos solo, léelo vos solo. Nos vamos yendo nosotros. Lo dejamos acá. Quizá antes de las 18 tengamos el video... ¿Qué pasó? ...del damnificado, o en realidad el victimario, ¿no? Según Elías Pichirilo, del hombre que forcejea el bolso pidiendo disculpas, pidiéndole disculpas. Yo te digo una cosa. A Elías Pichirilo. Yo te lo digo siempre, Diego. No entiendo, no entiendo nada. A favor de Pichirilo sería. No, Pichirilo, Pichirilo. ¿Es la víctima o es el victimario? Sí, claro eso. ¿Me lo pueden explicar? No entiendo nada porque no me escuchás. Si yo te digo es carnaval, vos apretá el pomo. Yo aprieto el pomo, pero quiero saber si... ¿Pero quién es el culpable? Él es un estafador. Veamos el video. ¿Hubo una estafa o no hubo una estafa? ¿Hubo una doble comisión o no hubo una doble comisión? Lo vas a tener. Vas a seguir festejando. Lo vas a tener. Porque lo que menos quieren en el entorno de Elías Pichirilo es justamente que mostremos esa imagen y que se dé a entender que Elías Pichirilo hizo algo malo. Repito, en la justicia no hay nada. ¿Qué hay en la justicia? ¿Qué hay? ¿Qué manchas hay sobre Elías Pichirilo? 13 checas rechazados. Eso lo puede encontrar cualquiera en la página del Banco Central por 13 millones de pesos. Entrás al Banco Central, Central de Deudores, pones el quiz de cualquiera y ahí te aparece. Te perfila de unos cinco. No sería una, hasta ahora digo, dato por dato, no sería una gran incriminación teniendo en cuenta que hay muchas figuras muy populares que tienen checas rechazadas. A priori no es un delito siempre y cuando vos afrontes el pago y la justicia no te condene. Lo otro que hay es una deuda de expensas que claro, eso llama la atención. No puede decir que se olvidó de pagar las expensas. Avenida Belgrano, casi 9 de julio. Bueno, un departamento cuya titularidad es Elías Pichirilo y una mujer muy cercana a Pichirilo. Te habían de expensas dos años. ¿Dos años? Dos años de expensas. Mucho. Si mal no recuerdo, entre 2017 y 2019. Claro, en 2020 te ejecutan. 320 mil pesos. ¿Cuánto será plata de hoy? La titularidad, Diego, ¿la titularidad era compartida? Compartida. Hay que ver si no hay una disputa entre las dos personas con respecto a quién paga o si hay algún tipo de crisis entre ellos para saber si esta deuda tiene que ver con eso. Bueno, la denuncia fue contra Elías Pichirilo. Si había alguna diferencia se saldó porque aparentemente respondió. Tarde, tarde, porque lo embargaron. Le embargaron el departamento. Uno se puede preguntar, digo, ¿cómo este hombre de los yates, de los casamientos estos, que ahora vamos a ver cuántos salen, en dólares, ¿no? Hay que pagar y mucha plata para hacer un casamiento ahí. Tiene dueño de un banco, de una tarjeta. Digo, ¿cómo hace cuatro años de vías expensas de un departamento que no es muy caro? Estamos hablando de 200 mil pesos. Claro. Nada, un vuelto. Pero yo repito, si no existía diferencias entre las dos personas titulares a la hora de resolver esa deuda que tenía Pichirilo con la otra persona que era titular en ese mismo edificio y en ese mismo departamento, quizás... Había un desencuentro. A ver, recordemos el tema, y perdón que lo traiga acá, de Moritán con el hermano. Chicos, también se debía un montón de plata y resulta... Moritán, perdón, me está preocupando que este sigue recibiendo mensajes. ¿Más mensajes? ¿Más último momento? 13 millones de pesos, chicos. ¿Qué le venía a comer unos cales petines? A ver, decime. ¿Qué pasó? Me dicen que el video no lo van a pasar porque no quieren reavivar el tema. Yo creo que el tema está más vivo que nunca. Digo, ¿te casás? Bueno, sabe, Jessica, igual que esto, cómo funciona. No sé si Pichirilo sabe, pero Jessica sabe perfecto. Digo, si te casás, obviamente va a salir lo bueno. ¿Quieren tomar la verdadera dimensión del tema que estamos tocando? Sí, a ver. Uy. Nati, agarrate. Nati, agarrate. A ver, enfocame acá. Nati, agarrate. Enfocame. Pero yo no me casé. ¿Vos te casaste con Pichirilo? A ver, pregunta. ¿Sos la ex de Pichirilo? Este micrófono, ¿para qué es? Para darte las indicaciones en tu oreja. Este otro micrófono, ¿para qué es? Para el panel. ¿Y este micrófono, para qué es? Para vos, yo arriba. Tres micrófonos. Tres micrófonos tiene. ¿Qué va a hacer para atender tres micrófonos? Escuchame. Una gran productora. Una gran productora. La que tenemos de técnica acá es tremenda. Es una genia. Impresionante. Ahora, no entiendo algo. Si el video existió y de alguna manera públicamente limpia la imagen de Pichirilo, que en su momento sembró tanta duda respecto de este otro video, ¿por qué no lo divulgan? Bueno, yo le pregunté lo mismo en su momento a Ceci Casirio y me dice, lo más importante es que yo sepa lo que pasó. Y yo sé todo lo que pasó. Evidentemente, para Elías, lo único importante para él es que lo sepa simplemente Ceci Casirio y por eso quizás no lo voy a estar a conocer. Estoy hablando por hablar con Jessica. ¿Qué pasa con Jessica? ¿Cómo te vas? Sí, discúlpenme. ¿Cómo pasás a viajar al exterior? Discúlpenme. Perdón, perdón. España, Uruguay. De 0 a 100. ¿Cuántas veces me va a cambiar acá el gráfico? El último punto, no. El último. Fíjate el último punto. Pero me lo cambian todo el tiempo porque empiezo a leer uno y me lo dejo por la mitad y cuando vuelvo hay otro. Pero mira el último punto. El último, mirá. El último. 35 viajes al exterior en los últimos 6 años. A razón de 5 viajes, más de 5 viajes por año. No sean pobres, chicos. Vamos, que la gente viaja. Hay gente que le va bien y viaja. 5.8 viajes, son casi 6 viajes por año, salvo que seas guía turístico. O tal vez en el tema de inversiones financieras tenga que viajar al exterior, pero te salta mínimamente una alerta de la UIC. El tema es a dónde viajó, porque son Uruguay, Estados Unidos, República Dominicana. República Dominicana. A ver, para ahí. Perdón, perdón, Rocío. Último momento. Vamos con este. Dale. Dale. Un nuevo programa de Diego T. Último momento. Bueno, una de las preguntas inevitables que uno se hace. ¿Quién y cómo pagó el casamiento en el Palacio Duó? Estaría bien reflotar la placa que compara... Ahí está. Qué rápida la producción. 60.000 dólares. Ya compara el casamiento de Martín Saurralde contra el de Sirio. ¿Es este o este? Atento, Luis, que te van a retar. El de allá, el de allá, ¿no? El de la izquierda, el de la izquierda es el de Insaurralde, 2014. No, 170.000 dólares. No, ¿dónde estás vos? ¿Dónde estás vos? Es el de Pichirilo. El millonario casamiento de Elías Pichirilo, 2024. Y 2014, 10 años, entre una cosa. Claro. Dólar diferente, otros valores, otra Argentina. Para lo artístico, me quedo mucho más con este casamiento. Un show de Elena Roger te vale mucho más, con todo respeto, para mí, que los auténticos decadentes y a la porra. Es impresionante la entrada de Elena. Si cobró, sí. Sí, sí, cobró. Tengo información, ¿quieren? No, es amigo, es amiga. Último momento. Elena Roger. Luis, último momento. ¿Otro más? Sí. ¿Otro? Tengo información respecto al show de Elena Roger. No me va a alcanzar la plata para pagarle este beso. No, lo que sí vas a caminar bastante, Luisito. Sí, la cadera ya es como la tengo. Atate los colgones, Luis. Gracias, te agradezco. ¿El show de Elena Roger? Sí. Están muy enojados. ¿Por qué? Desde el entorno de Sirio y Pichirilo. ¿Por qué? Por esta comparación. Ah, claro. Por esta comparación. ¿Por qué? Tengo cosas para opinar y tengo información. Dicen que es injusta la comparación. Perdón. El tengo información es mía. Porque lo hace Tarín. ¿Está registrado? Ahora te pago, ahora arreglamos. Bueno, dale. Bueno, dale. Pero no, pero pará, pará. Están enojados por la vil comparación. Analicemos bien las comparaciones. A ver, digo, quiero entender por qué el enojo. Bueno, perfecto. Es otra cantidad de gente, sobre todo. ¿Vamos ítem por ítem? Dale. Sí. Casamiento Insaurralde, dos vestidos de novia. Casamiento Pichirilo, vestido de novia largo. Uno solo. Sí, era de Jacob el vestido. Muy lindo. Parecía un vestido de novia. Esa entendía que era su segundo casamiento y era por civil. Por lo tanto, quería algo un poco más sutil. Y el tema de que era descubierto era porque es un vestido de novia, chicos. Pero hacía frío, ¿no? No importa. Bueno, pero hay novias que se mueren de frío y quieren el vestido y lo usan. Le queda bien cualquier cosa. A Censi Casirio eso no está en difusión. Vos fijate el detalle del vestido. Ellos tienen tatuado media mariposa cada uno que conforman una mariposa entre los dos. Y el vestido de Giacobbe, que llevaba a Censi Casirio, en el costado, abajo, tenía el ala de una mariposa, representando lo que es el amor para ellos. Che, perdón, perdón, perdón. ¿Vieron el colgante de Pichiriricos? ¿Quién es el sonidista nuestro? ¿Vieron el colgante? Gaby. Eugenio. Ese que hace los... Sí. ¿Por qué ponen los cuervitos? ¿Viste? Porque... No, porque somos los cuervitos. Tienen una sensación de drama, ¿viste? Los buites. Somos nosotros. Claro, nos está diciendo algo. Hola, perfectamente. Ah, los cuervos, los abogados. Y los shows, Diego, los shows. ¿Seguimos? Los shows. Están diciendo que estamos diciendo muchas boludeces. Es verdad. Sigamos diciendo boludeces. Sigamos con las boludeces. Dos shows. Los auténticos decadentes y Agapornis. Esto, en el casamiento con Insaurral de 2014. Se usaba. ¿Qué pasó ayer domingo? Más cachengue, más cachengue. Más baile, más gente. ¿Qué pasó en el Palacio Duó? Show de Elena Roger. Más cool. Otro level. Es más cool. Otro level en el lugar no militaba. Es más duos. Es otro tipo de fiesta también. Es clave, ¿eh? Torta de bodas de Insaurral de, torta de bodas de Pichirilo. Eso sí es una boludez. Eso sí es una boludez. Eso no puede ser. Por favor. Agencia de seguridad en el de Insaurral de, lógicamente, se casaba un político. Necesito una fuerte agencia de seguridad. Y en el de Pichirilo también. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí no sé responder. Bueno, uno podría interpretar es para que la prensa no se meta. Sí, alguien que coordine. Igual eso. La misma cosa. El mismo hotel, que es un hotel lujosísimo. Tiene seguridad. Tiene personal. Tiene seguridad personal. Que son una suerte de wedding planner interno que trabaja con la wedding planner que vos contratás. Ahora bien, dicho esto, había joyas también. Creo que Pichirilo portaba un reloj carísimo. No sé si era, muchas veces se dan las joyerías, lo dan de préstamo y luego lo tienen que devolver. Pero la joyería te pone... Perdón, el préstamo si te lo dan va con custodia. Claro, la joyería te pone la custodia en ese caso. Después miren el collar que tenía, porque él tiene un collar con una llave que abre el corazón que tiene ella o una mariposita que tiene ella colgada acá. El costo y cómo se pagó. La de Insaurral de la boda con Insaurral de... Tiene la misma pulsera, ¿viste? Ah, sí, de oro. La de Insaurral de Isirio salió 170.000 dólares. Pero con más cantidad de invitados. Doscientas invitados. Pasaba la cantidad de invitados. Sí, pero en el 2014 que era mucha más plata, por supuesto. La de Lías Pichirilo con Isirio salió a Prox. 60.000 dólares de primera fuente. Porque más o menos el dúo, de acuerdo al vino que quieras, el champán... Te hago una pregunta. 50.000 dólares, me decían hoy. Le tenés que sumar el show de Elena Roger. Que tengo datos. Me dice que le hizo precio a la pareja porque tiene la mejor con Jessica de la época de Morphe. ¿Y cuánto le cobró? ¿Se sabe? ¿Se acuerdan, no? Ahora, ¿y si le hicieron una especie de canje? Porque, a ver, ayer la televisión estaba con el casamiento de Jessica Sirio. Le tomaron un montón de notas. No creo que el dúo haga canje. No sé, no te digo canje. No te hablo de una totalidad de canje porque seguramente no lo hicieron. Pero quizás cerraron un número un poco más acorde. En el Instagram de Jessica, por ejemplo, ves la publicidad que podía dar. ¿Ves la habitación? ¿Quién pagó? Tengo la respuesta. Perdón, tenés el dueño o la dueña. Tengo el dato de quién pagó el casamiento. ¿Quién pagó? ¿Quién? ¿Quién pagó? ¿Quién? Elías Pichirilo y en blanco. ¡No! Yo pago en blanco porque el hotel no acepta pagos en negro. Es una normativa internacional. Pero que está mal. ¿Está mal? ¿Cómo pagarse en blanco? Disculpa, me presentan todo como que está mal. ¿Viste? Te ponen las piñas. Después, ahora... Pero, a ver... ¿Pagó transferencia? ¿Fue en efectivo? ¿De qué manera se pagó? Con factura. ¿Con plata? No sé el método de pago. Pero fue en blanco con factura. O dólar billete. O dólar billete de dólar. Pudo haber pagado a través de la empresa. Muchos empresarios pagan de esa manera. La pregunta es obvia. Tiene cierta lógica que pague él porque Jessica tiene los bienes inhibidos. Embargados. Tiene los bienes inhibidos y embargados. Acá hay una pregunta que es, ¿cómo puede ser que en 2020 lo hayan embargado por la falta de pago de expensas? Pero, chicos, ¿cuántas personas millonarias tienen ese tipo de deudas? Y cómo ahora lleva esta vida, ¿no? Pero, ¿cuántas personas millonarias tienen ese tipo de deudas? Que para ellos es un vueltito. Y quizás esa deuda, repito por enésima vez, tenía que ver con un malestar con el otro titular del departamento y por eso se llegó a esa deuda. Porque quizás una pelea tonta entre ellos. ¿De quién pagaba esa deuda? Ahorita insistís mucho con ese tema particular. Y sí, porque hay un montón de personas millonarias que tienen deudas. O tenés un dato o simplemente es una interpretación tuya. No, no. Acá la producción dice, simbólicamente, sería un Leo Fariña de Jiménez. Ah, bueno, no le va a dar tiempo con lo que está diciendo. No, pobre César. ¿Por qué? Porque lo que está pensando, es lo que piensa mucho. No le va a gustar a Pichirilo porque Leo Fariña terminó preso. Perdón. Después de todas las cosas que escuché durante el día en otros canales, en otros programas, nos jodamos si no le gusta esto. ¿Qué escuchaste? Discúlpeme. ¿Qué escuchaste, Ventura? No, no voy a repetir lo que escuché, porque además hay mucha información inexacta. Pero no lo voy a repetir. Pero escuché eso, ahí se tienen que preocupar para llamar. Acá estamos dando información correcta. A ver, puntos en común. Podemos dar puntos en común con la sorpresiva boda de Fariña con Gelinek. Que nadie conocía a Lías Pichirilo y tampoco a Fariña hasta que asomaron. De Fariña se dijeron un montón de cosas. La primera, que corría peligro su vida y que por eso habría hecho esta estrategia de hacerse conocido a través de Karina Gelinek, que nunca hubo amor y que simplemente era una relación con fines políticos. Bueno, eso era lo que se decía. La única nota en la casa de ellos, se la hice yo en el piso 23. Un piso que era de Gostanian. Y en el que había vivido Carlos Saúl Menem y Cecilia Boloco. Es más, Gelinek me mostró lo que era la biblioteca de Carlos Menem. Ah, mira. Que ella lo utilizaba como depósito de zapatos. Ah, bueno. Zapatero. Era un zapatero. Bueno, el casamiento de Karina con Leo Fariña... Y estaba enamorado. Al final de cuentas terminó siendo un negocio porque la idea en su momento era presentar una agencia de alquiler de autos de alta gama que estaba patrocinada por un empresario muy importante. Y acá no sería quizás un negocio para visibilizar a este chico y de alguna manera con el apoyo de Jessica. Quizás Jessica también es inocente. Hay un negocio, yo creo que hay un negocio para ambos... Digo un negocio en cuanto a imagen. Yo creo que hay un negocio donde ambos son beneficiados. No estoy poniendo en duda el amor. La historia oficial es que se conocieron hace un año en Cataratas, que a los tres meses se fueron a convivir. Y que, bueno, él fue importante para sacarla... Acá me están diciendo de Rovira Alta. No, no es el caso. Rovira Alta viene de otra costilla. Más o menos. No, 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 no. No, yo digo, Rovira Alta la vivió a Susana, chicos, también. Pero tenía un ciclo nobiliario. Pero no, pero no. Pero venía de una familia. Sí, y... Cuando tenía... Después es conde, pero primero era conde. Él estaba... Se esconde. Rovira Alta andaba en un pie a 600, pero la guita la tenía la familia de él. Claro. Está bien, era una... Pero tenía un título y en ese momento Susana... Se aprovechó. A nivel social, la subía del estatus haberse casado con Rovira Alta. Una cosa que tenía fama y otra prestigio. Perdón. Hay un prestigio. Hace tres meses... Yo creo que acá es al revés. Porque hace tres meses, con todo respeto por el señor Pichirilo, no sabíamos ni quién era. Por otro lado, es verdad también que los negocios financieros... Con Rovira Alta en ese sentido coinciden. No se sabía quién era. No se sabía quién era. Los negocios financieros, hay que ver cómo cada quien lo desarrolla, pero los unicornios, por ejemplo, en nuestro país, estos bancos sin filial, dan márgenes de ganancia altísimos. Después hay que ver cómo cada quien desarrolla su negocio, pero que pueden pagar 60 lucas, que es el cuádruple del valor en cualquier hotel promedio, cuatro estrellas en la ciudad de Buenos Aires. Igual no es normal a ver si vos conoces a alguien y le preguntás qué hace, a qué se dedica, y te dice, mira, antes menos 10 y ahora tengo todo esto, ¿te hace ruido en el medio algo? ¿Y qué hace ruido? Y sí, te hace ruido. Y acá están los dos para mí. Les quiero decir una cosa, estamos en el país de los ruidos.